Y bueno pues amigos el día de hoy hay que ver lo que sería el evento tienda de la suerte El cual de hecho estaría disponible hasta el día 8 de agosto Cabe mencionar que nos muestran como premio principal lo que sería este skin masculina Junto con ello también tenemos lo que sería el paquete atraco salvaje También tenemos lo que sería el paquete demonio de corazón como van a poder visualizar por ahí Junto con ello también nos muestran lo que sería el paquete eco peligroso También tenemos lo que sería un skin de katana Tenemos lo que sería el beso de amor que serían unas skins de zapatos Y junto con ello van a poder visualizar lo que serían cajas de megalodón alfa Para poder evolucionar lo que sería tu arma evolutiva Junto con ello también los voy a pasar a mostrar prácticamente toda la bolsa de premios Entre ellos tenemos lo que sería el paquete colegial a letal También tenemos lo que sería el paquete atraco feroz Que de hecho sería este skin femenina la cual contiene las pantuflas rosas Que creo que muchos de ustedes desean esas pantuflas Junto con ello también van a poder visualizar lo que serían otros objetos Entre ellos tenemos lo que sería un aparegló Tenemos lo que serían tickets de la look royal de diamante Tenemos un pra caídas Tenemos lo que serían skin de zapatillas o zapatos Y también van a poder visualizar lo que sería más cajas de megalodón alfa Bueno demasiadas cajas de hecho de la escala evolutiva Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Lamentablemente no implementaron lo que serían otras cajas de otras armas evolutivas Solo implementaron lo que serían cajas de megalodón alfa Para que tomen en cuenta lo que sería ello Ahora para las personas que se pregunten Cómo es que estaría funcionando este evento Pues tendríamos que estar comprando lo que serían algunos de estos objetos El cual de hecho nos estaría ayudando a poder comprar lo que sería esta skin masculina Con un menor precio En este caso bueno la verdad yo ya tengo prácticamente todos los objetos Bueno vamos a comprar lo que sería esta caja de aquí Vamos a darle en comprar rápidamente por 60 diamantes Le vamos a dar en comprar Y como pueden visualizar acabo de consumir lo que serían 60 diamantes Y ya está subiendo lo que sería esta barrita Vamos a actualizar lo que sería la bolsa de premios totalmente gratis Nos dice que nos da una actualizada totalmente gratis Y efectivamente me muestra lo que sería 10 de estas cajas Bueno no son de armas evolutivas Pensé que eran de armas evolutivas Pero por aquí también me muestran lo que sería 3 de estas cajas más Que de hecho también vamos a comprar 3 de estas Vamos a darle en comprar rápidamente Como pueden visualizar estaría subiendo lo que sería la barra Y de esta manera tendríamos que ir rellenando lo que sería la barra Una vez que haya rellenado lo que sería la barra Podrías estar comprando lo que sería este skin con un menor precio Que por cierto a ver vamos a ver que más podríamos comprar Bueno aquí ya no tengo nada más que comprar Así que vamos a actualizar esto rápidamente por aquí Le vamos a dar en confirmar Bueno por aquí nos están implementando estos otros objetos Que la verdad en lo personal yo no los necesito Porque pues son premios que ya tengo dentro de mi cuenta Así que vamos a actualizar una vez más Un punto muy importante Y es que al momento de estar actualizando lo que sería la bolsa de premios No estaría subiendo lo que sería la barrita De hecho vamos a actualizar Le vamos a dar en confirmar Y como pueden visualizar no subió lo que sería la barrita Así que obligatoriamente tendrías que comprar lo que serían estos objetos En este caso voy a comprar estas cajas por aquí Vamos a comprar esto rápidamente Como pueden visualizar ya acabo de superar lo que serían los 150 diamantes En este caso como ya acabo de completar lo que sería más de 150 diamantes Podría comprar ya lo que sería este skin con un precio de 999 diamantes Como van a poder visualizar por ahí Sin embargo si ustedes quieren comprar lo que sería este skin por un precio de 499 diamantes Obligatoriamente tendrían que estar comprando más objetos Para que lleguen a esos 300 diamantes Que de hecho tendrían que consumir un total de 300 diamantes Una vez que hayan consumido esos 300 diamantes Prácticamente la skin la van a poder comprar con un precio de 499 diamantes Ya que si yo le doy clic rápidamente por aquí no me permite poder comprarlo A pesar de que tengo más de 499 diamantes Y esto es a raíz de que aún no he completado lo que sería la barrita Sin embargo como yo ya acabo de completar lo que sería la barrita Hasta los 150 diamantes consumidos Ya puedo comprar lo que sería este skin por un precio de 999 diamantes Que la verdad no vale la pena tener que comprar lo que sería el skin tan cara Así que obligatoriamente tendríamos que estar comprando otros objetos Para que este skin nos salga por un precio de 499 diamantes En lo personal no me gustó tanto lo que sería el evento Pero pues los otros objetos que tenemos dentro de esta bolsa de premios Si podrían estar comprándolos con un super desconto Como van a poder visualizar por ahí Así que prácticamente de esta manera estaría funcionando el evento Para las personas que aún no tenían conocimiento acerca de ello Junto con ello también les paso a mostrar rápidamente lo que sería el Hydro El cual de hecho fue publicado el día de hoy por Garena Free Fire Por sus diferentes redes sociales Nos mencionan que vamos a tener lo que sería la llegada de la ruleta mágica La cual de hecho nos estaría trayendo como premio principal Lo que sería esta animación De hecho Garena Free Fire cometió un error Ya que notificó que iba a ser un emote y no es un emote amigos Sería una animación Junto con ello también vamos a tener lo que sería esta skin femenina La cual lleva por nombre Magia Despiadada Que de hecho este evento va a estar disponible a partir del día 4 de agosto Como van a poder visualizar por aquí Junto con ello también nos notificaron que vamos a tener un evento recarga de aniversario El cual de hecho cabe mencionar que este evento de recarga Nos va a estar trayendo como premio principal la Granada Desastre del Universo Y junto con ello también vamos a tener lo que sería un skin de katana nebulosa digital Para que tomen en cuenta lo que sería ello Estos premios van a estar llegando en evento de recarga a partir del día 5 de agosto Para que tomen en cuenta lo que sería ello Prácticamente eso serían algunos de los eventos que se van a estar desarrollando en el transcurso de esta semana Para nuestra región Que por cierto por aquí les paso a mostrar rápidamente lo que sería la animación Que va a estar llegando en el evento de la ruleta mágica que les acabo de mencionar La verdad en lo personal pues no fue tanto de mi agrado lo que sería esta animación Pero por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información Darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez Ya que a él me ha pasado lo que sería este pequeño clip para poder mostrárselos a ustedes Y puedan hacerme saber ahí en los comentarios si realmente vale la pena tener que girarle a lo que sería esta ruleta mágica Que de hecho muy aparte de lo que sería esta animación También vamos a tener lo que sería la llegada de este skin femenina La cual llevaría por nombre magia despiadada La cual de hecho van a poder visualizar por aquí Llevaría por nombre magia despiadada Acabe de mencionar que este skin ya había llegado hace muchísimo tiempo para otras regiones Lamentablemente para nuestra región hasta el momento no había llegado Sin embargo en esta ocasión Garena Free Fire lo va a estar implementando Como van a poder visualizar tenemos lo que sería la diferente parte de este skin En lo personal si me gustó Aunque lamentablemente para nuestra región va a llegar como ruleta mágica Y menciono esto ya que en otras regiones estuvo llegando totalmente gratis Al igual de ello vamos a tener lo que sería un evento recarga El cual de hecho nos traería como premio principal Lo que sería esta granada desastre del universo Para que tome en cuenta lo que sería yo Esa sería la animación de este skin de granada Que vamos a tener pronto dentro del juego A partir del día 5 de agosto para que tome en cuenta lo que sería yo Junto con ello también vamos a tener la llegada de la katana nebulosa digital Que en lo personal no fue tanto de mi grado Sin embargo si no me estoy equivocando Este evento de recarga tendría un costo de 500 diamantes Tener que recargar dentro del juego Para que puedan obtener lo que serían estos premios Hasta el momento estos serían los únicos objetos que están 100% confirmados Que van a estar llegando en el transcurrido de esta semana para nuestra región Sin embargo notificarles que esta skin de A la Delta Debería estar llegando en compañía de la animación Que les acabo de mostrar hace un momento Sin embargo Garena Free Fire hasta el momento no lo ha notificado Esperemos que en el transcurso de esta semana Estén notificando también lo que sería la llegada de esta nueva A la Delta Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!